¡Suscríbete! y a lo largo de los juegos se nos van a ir a porción más pantallas en los que vamos a ir haciendo varias cosas lo que me gusta es la música al fondo que es como que te inspira, te inspira una pantalla dice, esquívalas los picos moviéndote verticalmente con las teclas, bueno con las palanquitas de reso y bajo o así no, oh, mira y ahora lo tenemos que controlar las dos, mira, ahora se lo bombó para abajo y así, ¿ven? debemos irlo controlando y este debemos irlo balanceando el de la derecha está fácil porque todavía no nos llegan piquitos a ver, no llegan entre los dos y vamos a irlos balanceando, obviamente está cabrón, esto definitivamente está muy cabrón uf, uf ok, dice, toca los cuadros antes de que desaparezcan vamos a ver, WSD case ok, vamos a encontrar el strike vamos, no mames, yo ahora te vamos a tocar esto con eso, con las teclas WSD es que, es que me confundo con las flechitas y con las teclas WSD vamos, 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 vamos no, 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 o sea, yo lo que estoy mirando es la parte de la bolita porque está cabrón toca estos, 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 esto parece que bien, bien, bien no, no, lo vamos a pasar a la primera, sí vamos, vamos, no, no te dobles, no te dobles, no te dobles, dije no, en cuarto, ok no, en serio debemos esquivar los obstáculos con la barra espaciadora vamos, ok no, 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 sube, 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 sube mierda, mierda, sube, sube, mierda, mierda, sube, sube no, izquierda, izquierda, no, no no mames ok, llegaste a 3 y se pese chiche, madafuckis no 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 eh, perro, eh, perro yo te controlo eh, no me lo vas a que ando fanda con mi bolita no, ahora le voy a y ahora oh, no mames, como que no no, que pendejo ah, estoy bien imbécil y casi me olvidan estos de aquí, listo u se uj, viste eso viste eso? y si pisi para aquí si esto va por méxico está presentando a la unión soviética la mano foco de foco en my new plant con sus que con nuestra meta 100 señores señoras y señores de méxico y del mundo y de américa latina necesito mis 100 mil 50 mil pesos que 20 segundos para hacer cuatro tareas balancear una pelotita roja subir y bajar verticalmente un rectángulo azul agarrar cosas con un cuadrado verde y esquivar objetos con un triángulo morado y no sé por qué pero eso me fue la idea de repente lo podemos hacerlo lo podemos hacer como que no lo podemos hacer claro que lo podemos hacer no por nada me llaman por ciento cincuenta 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 no 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 116 uff 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 y bueno gente espero que les haya gustado el multitask que es lo que les gustó dejan su like suscríbanse al canal y si no se me gustan ya lo son estas cabrón esta mierda les voy a dejar el juego en la descripción para que se destruya en la cabeza así que bye bye me el ¡Suscríbete al canal!